Centro de la pista número 4 con ventaja sobre el 3 que lo hace por dentro Más abierto que hay el número 5 por dentro del 2, más más adentro aún lo hace el número 1 Han descontado ya los primeros metros de prueba con el 3 en la vanguardia por el centro de la pista Más tiro ventaja sobre el 2 que se resiste por dentro, más adentro que hay el número 1 Entramos de esto lo hace el 4, faltando 300 metros de alico siempre El 3 en la vanguardia con ventaja sobre el 2 que insiste en busca del puntero Los propios abiertos el número 5, último 100 metros de alico siempre el 3 Pequeña ventaja sobre el 2 y el 5 que insiste en busca del puntero Poco al método alico, lo van a cruzar en padecida línea por dentro del 2, abierto el 5 Y cruzó lo del 3